Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortopgames, soy el Dr.Farlow ya que extraemos un nuevo vídeo de AFK Arena y nada tenemos bastantes monedas de Poe para tratar de conseguir los muebles de Tito Robin, los podríamos tener ya porque tenemos tarjetas de esas de míticas y tal pero bueno como conseguimos el nuevo Robin vale lo que sí que es un personaje más o menos de momento a día de hoy pues útil no es de los tops a día de hoy entonces lo que sí que es para sacar su máximo potencial sí que hay que llevar a este personaje en concreto a los muebles 9 de 9 vale entonces pues bueno empezamos a tratar de tener un personaje Robin Hood correcto vale entonces pues vamos a tratar de conseguir sus muebles 9 de 9 tenemos 0 eso sí tenemos aquí un montón para usarlo pero de momento no lo usamos vamos a ver que nos sale y así bueno pues es que será realmente un vídeo de summons de muebles entonces bueno vamos a ver que nos sale para si tenemos suerte cada 3 multi summons acordaros nos sale como mínimo un mítico vale esta sería la tercera y nos sale mítico sí o sí lo digo porque yo no recomiendo si no tenéis 9.000 monedas de Poe no haces summons vale no lo hagáis bueno pues vamos aquí ya tenemos uno pero no es de Robin Hood vale es de Rain Rain que Rain creo que ya nos falta poquito pero no es poquito no es de que vamos por la mitad ahora lo miraremos vale segundo multi y el tercero este sería mítico lo veis no cada 3 por eso que si no tenéis 9.000 no uséis las novedas de Poe vale Tham Rose a ver cómo vamos aquí tenemos alguno punto de llegar a donde debe llegar no vale tenemos a esta de aquí el Astar que está en 7 vale Tham Rose ahora en 4 vale pues seguimos si veis en algún momento por ejemplo ahora sería la segunda multi me sale mítico eso es bueno eso es bueno porque estamos optimizando los summons ya me ha salido un mítico ahora vale o sea perfecto a ver que me sale un multi dos multi y ahora este tercero me saldrá pero hemos ganado 3.000 podríamos decir monedas de Poe porque me ha salido una multi a la segunda tirada mira primero de Robin Hood chicos primero de Robin Hood primero de Robin Hood ahí está el primero vale a ranger solo nos faltan 3 donde está Robin Robin aquí está el tito Robin digo porque lo llevaremos si o si a 9.9 vale pero bueno vamos a ver aprovechando que tenemos monedas de Poe vamos a ver si nos salen sus muebles para no tener que usar los míticos estos a escoger que me los guardo pues porque a veces sale un personaje concreto que si o si tenemos que llevarlo rápido y como en este caso vale para que nos sea útil vale aquí nos tendría que salir vamos a ver que nos ha salido vale 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 estamos ves aquí en el segundo vale o sea en la segunda multi o sea perfecto vale esto como la tenemos la nevante la nevante como la tenemos nos faltan 3 solo eh bien vamos allá también en otro vídeo acabaremos ya de hablar de Robin Hood la habilidad especial mítica y los grabados vale hasta donde realmente hace falta llevarlo para sacarle máximo jugo vale Astar que yo creo que le faltan 2 ahora a ver si me sale alguna tirada de esas de 2 o 3 muebles muy míticos a la vez vamos a ver no, no será esta jejeje Thoram lo tengo aquí metido para conseguir los 9 de 9 de hace siglos y se me quedó en 3 y mira ahora ya tiene 4 ahí está ahí está vale Tamrus y Thoram bien bien vale Thoram nos faltan 4 y vale Astar nos falta 1 ojo eh si nos sale otra de Astar a cambiar el personaje bien segunda tirada bien bien nos gusta mira Astar venga Astar la llevamos optimizar la llevamos al máximo y ahora sí que aquí en la lista de deseos pues adiós Astar has cumplido tu objetivo te vas fuera y estaba yo quiero darle caña a este personaje aunque esta también está bien pero bueno al Merlin si no me equivoco no al Leonardo vale eh quiero subirlo a 9 de 9 eh quiero meterlo y hacerlo un poco más fuerte para meterlo en en formaciones porque es un personaje que me gusta pero tiene que estar fuerte venga mueblecito Rain solo me ha salido una del Tito Robin luego también para conseguir más monedas de Poe evidentemente los fragmentos legendarios estos de aquí las tarjetas de legendarios las amarillas las tendría que cambiar y venderlas mira esta Belinda como la tengo pensaba que le tenía la había llevado al máximo ah no mira tengo dos lo que pasa que sí que esta también tengo que usar los muebles míticos para es verdad no me había acordado vale estaba esperando a gastarme estas monedas de Poe para si no pues también subirla como veis vale por muchas tarjetas de estas míticas que tenga guardadas si utilizo 8 en Robin y 6 en Belinda ya no me quedan pocas vale entonces vale me ha salido una de Leonardo que parece mentira pero se van bueno Rain Rain como la tenemos porque creo que creo que está ahí ahí mira nos falta una de Rain vale chicos nos falta una de Rain vale nos falta una de Rain y 27 tarjetas de estas y lo que sí que haré será conseguir muebles de estos vale y pasar y venderlos venderlos porque me dan monedas de Poe vale y puedo hacer más multis eso lo haré para el siguiente vídeo de sumos de muebles vale esta todavía me falta es la Rain la que tenemos ya a 1 bueno Toran poco a poco hoy ha conseguido 2 o 3 mueblecitos ya mira que hace tiempo que lo tengo ahí a 3 Rain vale ok amiga Rain a lo que sí que no sé qué poner aquí por Rain vale Rain ya está lista de deseos bye bye otra que tenemos al tope vale entonces a ver qué podríamos poner aquí qué podríamos poner aquí yo creo que le voy a dar un poquito de cariño a Strilda eh a Strilda o por ejemplo por ejemplo a ver empezar a conseguir los de Mortas que Mortas lo voy a llevar a 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 consiguiendo sus copias en la tienda poco a poco vale ya tenemos el mítico plus ahora me faltarían cuatro copias más para ascenderlo sería una opción o empezar a conseguir los los de este de aquí que también es acabará siendo mi objetivo lo que pasa que la tengo otro antes pero una buena idea sería Mortas o si no este Zafrael que también estoy yendo a por él vale aunque no lo tengamos ascendido es una buena idea pues conseguir sus muebles de todas maneras espera vamos a poner Zafrael aquí aunque no lo tenga ascendido de todas maneras tengo aquí en inventario tengo algún mueble a ver que tengo algún algún mítico que no utilice vale como veis de Canisa vale que era mi siguiente objetivo tengo tres muebles y de esta tengo uno de Latalia vale entonces es que claro ahora con los aguáquenes que hemos conseguido que tenemos que llevar a ascendido una estrella que tenemos dos bueno uno y otro claro Canisa todavía me queda para seguir dándole caña pero bueno podemos poner a Canisa para poco a poco tratar de conseguir sus muebles vamos a poner a Canisa vamos a poner a Canisa antes que Zafrael ahora vamos a poner a Canisa es que todavía me queda para conseguir a Canisa el ascendido pero bueno vamos tenemos tres muebles de Canisa y eso que vamos avanzando venga dame un Robin Hood hombre tito Robin nos han dado otro otro mítico en el siguiente Summons vale tenemos aquí el tanque ese de los portadores que me parece interesante pero eso sí lo tengo que maximizar para que sea fuerte vale Robin Hood y Canisa ojo eh que Canisa empieza ya a ser interesante eh cuando tenga todos sus muebles será llegar ascendido y a triunfar y besar el santo vale este de aquí perfecto ya no sé cuántas me quedan monedas de POC pero no me quedaran muchas vale un Thoram pero Thoram ya le queda poco eh que por cierto las tarjetas estas de míticos de monedas míticas sirven porque por ejemplo a Thoram si ahora lo tuviera a 8 estrellas pues usaría una ya lo llevaría a 9 madre mía mira mira como sube esto para tratar tarjetita vamos a ver que hemos cambiado aquí con los últimos Summons Thoram me faltan 2 vale Thoram me faltan 2 Robin Hood lo tengo a 3 entonces vale pues lo que está claro de que aquí como estamos hablando ahora en concreto bueno Belinda ya es una ya no puede esperar más vale la tenemos a 3 Belinda vamos a conseguir sus 6 muebles que faltan es la Belinda Wagener evidentemente tenemos que conseguirlo vale y el Tito Robin que bueno pues con la tontería Belinda hacía tiempo que estaba aquí y no solo tenía 2 muebles me ha salido el tercero hoy pero este nos han salido 3 con la tontería no está mal vale entonces aquí directamente pam y ahora sí que lo que es la parte de muebles vale lo que es la parte de muebles sí que Robin Hood y Robin Hood perdonar lo tenemos ya al máximo 9 de 9 es obligatorio para Robin Hood vale y nada ya veré lo que pongo aquí en lista de deseados conseguir más monedas de POU usando estas tarjetas y reciclando los por ejemplo veis aquí puedo reciclar estos de aquí vale si reciclo me dan monedas de POU entonces tengo un montón para reciclar y más que puedo conseguir con esto pero será guardar monedas de POU para siguientes summons pues nada Robin Hood 9 de 9 miraremos en otro vídeo a ver para acabar de maxearlo a nivel de equipamiento y de habilidades especiales míticas y de grabados pues nada chicos un placer nos vemos en los últimos vídeos y hasta luego